Y bien, a propósito del tema del intento de revocatoria a Susana Villarán, pues han aparecido muchos otros casos de intentos de revocatoria que en la mayor parte de ellos expresan la voluntad de los perdedores en la elección de pues acceder a una nuevamente o acceder al sillón municipal vía la revocatoria o se trata de decir efectivamente de los alcaldes anteriores que quieren de alguna manera por venganza, por represalia, pues llegar al poder antes de tiempo. Hay un caso que es realmente incomprensible, el caso de la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, que a decir de las personas que viven en Barranco, pues estaría desarrollando una gestión de lo más eficiente. Sin embargo, hay un pedido de revocatoria, pero parece que es precisamente de la persona vinculada al alcalde, el exalcalde Mesadina. Hemos invitado a Jessica Vargas para conversarles con Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es esto? Hay un intento de revocarla, pero yo veo que hay acción, hay gestión. ¿Quién está detrás de este... es el propio Mesadina, me imagino? Bueno, sin lugar a dudas creo que un grupo de perdedores. No creo. El señor Mesadina está detrás. Porque el que ha pedido esto es un regidor de él, ¿no? De él, Pedro Rodríguez, es la pista que lo dejó, se ha pegado a Mesadina, fue candidato también a la alcaldía de Barranco con 0.02% y yo creo que es un grupo de perdedores que no aceptan, no aceptan que perdieron. Aparte, Mesadina tiene un montón de denuncias por venirle, muy graves, porque estará asustando, ¿no? Yo me acuerdo que efectivamente aparecieron cuando usted ingresó a la... tomó posesión, digamos, encontró una serie de hechos absolutamente irregulares. Hay muchas irregularidades, ¿no? Muchas irregularidades. Por ejemplo, el caso de los teléfonos Claro, que usó su familia durante la gestión, que está también en la fiscalía, ¿no? Especializada en tos de corrupción. El tema de las antenas de América Tel, que yo encontré que eran pagadas dos antenas, una antena, dos teléfonos fijos y a internet en su casa, en propiedad de su casa, en la avenida Bolognesi, pagadas por la municipalidad de Barranco desde el año 2008. A mí me llegó el recibo de pago, entonces por eso hemos hecho la denuncia. Está en la primera fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Y yo llamo a ver a esta fiscalía que se pronuncie, porque ya llevo un año con estas denuncias. Hay otra por el tema de CSMT. ¿Qué es eso? El edificio de 15 pisos famoso, espantoso del malecón Paul Harris, cuadra 3. Esto está en la tercera fiscalía. Encima, en la quinta fiscalía nos ponen una acción de amparo cuando nosotros paralizamos la obra y siguen construyendo. Es más, me doy con la sorpresa, Jaime, que hace dos días ha llegado la solicitud de CSMT para la conclusión de la obra. Entonces estamos así. Entonces pido a las fiscalías que se pronuncien. Ya los barranquinos exigen respuesta a esto. Y a muchos temas de los acantilados también. De acuerdo. Sí, pues, es que no se puede utilizar una institución democrática como la revocatoria para esta clase de fines subalternos, ¿no? Para, en fin, para vengarse, para responder, para, en fin, yo me imagino que no tendrá éxito. Porque, por ejemplo, en su gestión, ¿cómo le va? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, yo sé que hay un grupo, y se les ve, toda la gente que trabajó con Mesarina recorriendo las calles, pero dicen mentiras. Dicen mentiras, firme el planillo de Susana, Jessica ha vendido el Estado de Unión, Jessica está vendiendo los acantilados, está vendiendo la cuna, está vendiendo el chipoco. No vendo nada, vecinos. Yo no vendo nada, no se concesiona nada. Estamos trabajando todo para remodelarlo, ponerlo en valor. Quiero recuperar mi distrito. Tengo ese compromiso. Yo creo que en cuanto a eficiencia, el vecino dirá. Ahorita hay más de 40 horas en ejecución. Nosotros tenemos un presupuesto en un año de 12 millones 562 mil 941, en un año. Mientras que el señor Mesarina en su primer año, en el 2007, movió 83 mil 809 soles. O sea que usted ha movido 12 millones y es solo 83 mil, es decir, 20 veces más. De los cuales, ahorita estoy en ejecución de estos 12 millones. Ya. Porque yo este dinero lo he gestionado llevando proyectos y tocando la puerta al gobierno central. He logrado presupuestos a través del MEF y a través de vivienda. También a través de la empresa privada. Porque, como sabrás, hay mucha morosidad en Barranco. Un 60% de los vecinos de Barranco no cumplen con pagar. No pagan el predial, por ejemplo. Ni predial ni arbitrios. 60%. 60%. Encima, los arbitrios están subvaluados. Claro. Por decirle, un ejemplo. Yo me gasto 2 millones anuales en serenazgo. Pero el costo se basó en 800 mil. Entonces... Es decir, los arbitrios... Claro. Esa es la realidad, sí. Entonces, este año no se han alzado los arbitrios. Quisimos sincerar un poco, no a un 100%, porque tampoco... Pero Lima ha ratificado la ordenanza pasada. Entonces, estamos en ejecución de este presupuesto. Por ejemplo, si usted va a Barranco, va a haber simultáneamente más de 40 obras en ejecución en pistas y veredas, en diversas zonas del distrito, sobre todo en el sector este. Estamos... Si, he visto muchas pistas que se están haciendo. Pistas, veredas y áreas verdes. Algunas con recursos obtenidos gracias al gobierno central, otros con recursos propios. Los días martes recibo a los vecinos. Entonces, los vecinos, que mi vereda está rota, que mi pista tiene hueco. Entonces, he juntado la mayor parte de quejas, de pedidos, y con recursos propios estamos también haciendo. Porque usted decía que no tiene recursos, por ejemplo, los recursos son escasos porque hay una gran morosidad. Así es. Pero estoy viendo también que usted ha incrementado, sin embargo, los... el número de serenazgos, por ejemplo. Hemos triplicado el número de serenazgos. ¿Cuántos serenos hay ahora? 130. Pero entonces ahí ese presupuesto debe ser deficitario, me imagino. Sí, pero bueno, estamos tratando... 130 serenos, sí, se nota que hay muchos más serenos ahora. Estamos tratando de ser una gestión que sabe administrar sus recursos. Lógicamente hay que... ¿La coordinación con el comisario cómo va? Muy bien, muy bien. El comisario está siendo muy operativo. Justo hoy día hemos estado reunidos en el CODISEC. Quincenalmente nos estamos reuniendo. El comisario ha bajado, según el reporte de la Policía Nacional, un 45% los índices de delitos. En Barranco los delitos son menores, la mayoría. A Dios, gracias. Asaltos al paso, carteras. Pero sí, los hay. Obviamente. Los hay. Estamos luchando contra eso. Estoy pidiendo un juzgado de paz en la comisaría porque los chicos que hacen estos delitos fluctúan entre los 16 y 23 años. Claro. Y necesitamos este juzgado en Barranco, si es que estamos en las coordinaciones. Estamos... Algo bueno. Estamos por implementar en, debe ser 15, 20 días, nuestra central de monitoreo. Ajá. Tengo 12 monitores que no tienen nada que envidiar a la Municipalidad de San Borja, San Isidro, Miraflores. ¿Cómo que monitores? A ver. Monitores donde vamos a ver las cámaras de videovigilancia. Ah, ya, ya. Tiene, pues han aumentado el número de cámaras también, ¿no? Sí, hemos triplicado también el número de cámaras. Estamos en plena instalación. Ya. La central de monitoreo de observatorio va a estar en la Municipalidad, ya está instalada, esperando las coordinaciones. Luz del Sur está colocándonos en los postes el sistema, de ahí hay que poner los cables a la Municipalidad. Claro. Y estamos instalando las cámaras. Las cámaras, debo agradecer a la empresa privada que está colaborando con nosotros. Igualmente los monitores y la central, también la empresa privada ha colaborado. Ah, qué bien. Entonces entra como donación al Consejo y eso se trata. Si no hay recursos, los buscamos. Y va a haber ese sistema de mapa de seguridad, ¿cómo le llaman? El mapa del delito. Mapa del delito. Sí, gracias a un convenio con Jesús María, nosotros contamos ya con un mapa del delito y eso nos ha permitido hacer nuestro plan de seguridad ciudadana. Ya. Y ya lo presentamos. Estamos entre los distritos que ha cumplido con presentar este plan. Pero el asunto es que se ejecute. El asunto, justamente ahora hablábamos, una reunión del CODISEC. Tuve una reunión hoy día con el ministro del interior. Ajá. Y me dice que no queden planes, ¿no? No queremos más papel. Claro, lógico. Sino hechos. Bueno, los hechos son que ya estamos por inaugurar esta Cámara de Vigilancia. Estamos también, nos están llegando ya unidades nuevas, también con la empresa privada. Ya. Estamos comprando los Tetra, que son los teléfonos, los radios. Ah, eso que se intercomunican, ¿no? Sí, pero es los mismos que va a comprar la Policía Nacional. Ya, ya. Y los mismos que ha comprado Miraflores, este... Para estar intercomunicados. Este Surco, San Borja, porque hay que estar intercomunicados. Claro. Estamos trabajando un patrullaje en conjunto con Miraflores. Muy bonito. Ah, qué bien. Los límites son patrullados por ambos municipios. Estamos trabajando muy bien con eso. Ahora, Barranco es un distrito tradicional, un distrito cultural, digamos. Vamos, ¿qué estaría haciendo su gestión para poner en valor Barranco como un distrito cultural, histórico? Perfecto. Bueno, estamos trabajando en infraestructura, pistas, veredas y seguridad. Si tenemos... Si he visto muchas pistas que están construyendo. La seguridad va con el tema de la infraestructura, el ornato, ¿verdad? Sí. Este, estoy, quiero pintar, quiero que me ayuden todos a pintar, que los vecinos pintemos, porque hay que luchar con esas pintas, los grafitis, para que nos dé un ambiente agradable. Entonces, una vez que hay este ambiente, yo sé que el turismo y la cultura va a resurgir. Ya están llegando muchas inversiones, muchas franquicias al distrito y eso nos viene a desatisfacción. Quieren decir que los inversionistas están ya mirando Barranco. Por la cultura, la cultura se vive en cada esquina. Nosotros tenemos con las galerías, museos, una buena relación. Bueno, cada tercer domingo de cada mes hacemos un paseo por las galerías, lo promocionamos mucho. Bueno, hay tertulias, hay una programación mensual y queremos recuperar nuestra biblioteca. Ese es uno de los retos que me he puesto para este año. Y lo que creo que va a ser el ícono de mi gestión, la ermita, la restauración de la ermita, la restauración del puente de los suspiros y la bajada de baños. Ah, qué bien. Esa ermita es muy bonita, pero está muy, muy venida, está destruida. Está destruida, se cerró sus puertas hace más de 40 años. Ahí está, ahí está. Ahí tenemos imágenes de la ermita por dentro. Así es, esto es el momento de la firma del convenio con el Plan Copesco. Llegan 10 millones de soles para Barranco y la vamos a restaurar. Esa es la bóveda, ese es el altar mayor, imagínate cómo está. Totalmente derruida. La ermita es símbolo del distrito de Barranco, es de adobe. Ahí pueden ver... ¿Y cuándo va a comenzar esta bóveda? En abril. Que pase el verano porque, como sabes, la bajada de baños no la podemos interrumpir. Claro. Aparte, el expediente técnico ahorita está en el Ministerio de Cultura. Uy, ahí se puede quedar mucho tiempo. Espero que no, porque ellos también ya están convencidos de que este es un hecho. Claro, ajá. Y, bueno, lo está liderando un arquitecto, Martín Fabri, que tiene mucha experiencia en el tema de este tipo de restauración. No cualquiera lo puede hacer. Claro. Él trabajó en la escuela de la ESI, con la casa esta de San Marcos, con la Casona. Tiene mucha experiencia. Y este proyecto va sí o sí y en abril se inician las obras porque es un pido de los vecinos. Fue muy emotivo el día que firmamos el convenio, que abrimos las puertas. Los vecinos decían, acá se casó mi mamá, acá se casó mi abuela, acá me bauticé. Entonces es una nostalgia, ¿no? Y yo pienso que esto va a ser el ícono del desarrollo turístico y cultural de Barranco. Qué bien. Sí, pues, no, eso sería extraordinario, ¿no? Bueno, alcaldesa, ya no tenemos más tiempo, pero yo la felicito porque veo que realmente se está haciendo mucha obra en Barranco. Y nos indigna realmente que puedan existir esta clase de iniciativas, ¿no?, de revocatorias, que en el caso, por lo menos suyo, son absolutamente injustas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Jorge León, exdirector ejecutivo de Proinversión, para conversar acerca de esta parálisis que estamos advirtiendo en las asociaciones público-privadas, e incluso en la propia inversión pública importante. Regresamos. Regresamos.